Muchos hablan de los celos que puede existir... ¿Hay besos? Cuenta conmigo, lo que sea, yo estoy. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Perdón? Mi amor. Si interrumpo algo, yo vengo más tarde. No, 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 estoy ahí. Bueno, muchos hablan de los celos que puede existir por la novela... ¿Hay besos? Entre el señor Eduardo Maruri y Alejandra Ramírez. No, entre nosotros no. Quiero invitarte a que hagamos una broma, Alejandra, porque muchos dirán, soy celoso. ¿Pero qué pasaría si es que de verdad soy celoso y se arma tremendo problema? Vamos a invitarla a que Alejandra entre a la oficina. Tú vas a pedirle un abrazo. Este abrazo va a ser así. Estoy como nervioso por el estreno y todo. Algo así. Y yo entro justo en el abrazo. Ella va a decir, es que me pidió el abrazo porque estaba nervioso. Y tú vas a decir... No, 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 qué abrazo. Tú me pediste a mí. Así, así, así. Bueno, aquí se va a desarrollar todo. Tenemos una cámara puesta ahí, en corto. No se ve. Y se da cuenta. Y la otra cámara que la vamos a hacer acá. Qué oscura de ya. No, por fin. O sea, yo quiero que ya salga. O sea, como que ya... Pero sí estoy nerviosa un poquito. ¿Nerviosa? ¿En serio? O sea, yo también estoy nerviosa, pero como tranquila de que ya, ya, por fin. Ya, un morisito. Un morisito. Pero es nervioso. Perdón. Mi amor. Disculpen. Entra. Si interrumpo algo, yo vengo más tarde. No, 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 tranquilo. No, me pidió un abrazo. ¿Qué? ¿Por qué? No me pidió nada. Yo no te pidió nada. Oye, me acuerdo de que estaba nerviosa. Tú me diste que estaba nerviosa y quería un abrazo. A ver, a ver, a ver, en serio. Miren, miren. Yo te diría, yo te diría. Es un chiste. No, no es un chiste, pero tú me pidías un abrazo. Edu, me acabaste de decir que te di un abrazo porque estás nervioso. Ella me dijo que estaba nervioso. Me dice, por favor, la verdad. Porque sí me parece una falta de respeto que he de entrar y se ponen nerviosos ustedes dos. Y uno dice que el otro le pidió el abrazo. Estamos nerviosos por la novela, no por el abrazo. Y por eso me pidió un abrazo. Yo no te pidi un abrazo, Eduardo. Pero no me pongo esta situación con Efraín aquí. Eduardo, ¿quién te pidió el abrazo? Alejandro. ¿Cómo me dijiste que te di un abrazo? No, sabes que yo no, esta situación, Efraín. Yo no quiero estar en situación. Yo no quiero estar involucrado en sus problemas porque eso ustedes tienen que solucionar. Ustedes tienen que hablar sus cosas y no me tienen que meter a mí en esto. No, después yo me quedo como... No, 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 ustedes tienen que... Parecen pareja. Ustedes solucionan esto solito y después... Oye, pero yo no entiendo si tú y yo somos amigos porque no le puedes decir... Pareciera que no. ¿Sabes que siguen me abrazando? ¿Cómo me ponen en esta situación? Me está llamando elito chatón que tengo que ir allá. Ustedes solucionen esto, ya. No, ok. Esto no es el problema, no es el problema. No, pero te lo juro que me pidió un abrazo. Y mírate, estás nerviosa. No, estoy nerviosa. Me da rabia que te haya dicho a ti que yo le pedí un abrazo. ¿Sabes qué? Mejor que se acabe la novela, después el de que yo lo... ¿Cómo vas a hacer esto, Efraín? No, tú estás haciendo. O sea, ¿qué te parece si yo entro a una oficina, te veo abrazando con otra persona? Y aquí, que todo el mundo se va a dar cuenta y todo el mundo va a escuchar. 30 segundos después, seguro se estaban besando. Oye, Efraín, no, un ratito. No, un ratito. No, un ratito. No, no vas a hacer esto aquí en serio. No, no, no. No, no, no. Mira, mira. Salta aquí, salta aquí, me ponen que es una broma. Es una broma. ¿Qué pasa? ¡Nuna, sale ahí! ¡Enclarado! 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 ¡Wooey! ¡Vamos a la cámara! ¡Corta esa parte que estoy ahí! ¡No se pierdan! ¡Sí se puede! Todos los días, nueve de la noche Ponejo a pisar